Ahí va, ahí va, mira, 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 estos personajes son los que digo yo, que van bien locos, vale, la puedo quitar, ah mira que bien mi pedal, ya puedo frenar atrás, lo bajé ayer a tope a todo lo que daba, y aquí me voy de mi barrio, mi favela de ricos, aquí tienen un serie 1, tienen unos cochazos que ya me gustaría a mi, está como todo en construcción, pero tiene pinta que es un barrio bastante bien. Bienvenidos al canal rutinas y rutas, donde exploraremos los lugares donde podría ir Nico Ruitmify en su viaje a Túnez en el norte de este país, quédate con nosotros y disfruta de lo que podría ser su próximo recorrido en el norte de Túnez, explorando el encanto cultural del norte de Túnez con Nico Ruitmify. El norte de Túnez es una región rica en historia y diversidad cultural, que ofrece una experiencia única y fascinante para los viajeros, con una ubicación privilegiada en la costa del Mediterráneo. Esta área ha sido un crisol de civilizaciones a lo largo de los siglos, lo que ha dejado una profunda huella en su identidad cultural. Influencias históricas El norte de Túnez ha sido hogar de diversas civilizaciones, como los fenicios, romanos, bizantinos, vándalos y árabes, cada uno dejando su legado en la arquitectura, gastronomía y tradiciones. La famosa ciudad de Túnez es un testimonio impresionante de la antigua civilización única y romana. Arquitectura La arquitectura en el norte de Túnez es una mezcla encantadora de estilos, desde las antiguas ruinas de Cartago hasta los intrincados detalles de las mezquitas y medinas. La región muestra una fusión única de diseños árabes y mediterráneos. Aquí está el barrio Trabajador, donde me he venido yo a comer, a comprar fruta. Uh, los plátanos, riquísimos otra vez. Se habían agorocinas. Ahí tenemos ya a mi novia la pastelera. Gastronomía La cocina tunecina es un deleite para los sentidos. Con influencias mediterráneas, la mezcla de especies y sabores en platos como el Coast Coast, el Tijaní, el Mechowi y los dulces tradicionales, es una experiencia culinaria inolvidable. Ve a ver esa cosa pesquera que es. Estos días había como tormenta, pero hoy está el agua bastante cristalina. Música y danza La música y la danza son parte esencial de la cultura tunecina en el norte del país. Podrás escuchar los sonidos melódicos del Oud y el Darbuka, acompañados de expresivas danzas tradicionales que cuentan historias de la historia y la vida cotidiana. Mercados y artesanías Los socos y mercados son un reflejo vibrante de la vida local. Aquí podrás encontrar una amplia variedad de productos, desde coloridos textiles y alfombras, hasta cerámicas pintadas a mano y productos de cuero. Todos ellos ejemplos del talento artesanal de la región. La hospitalidad Los tunecinos del norte son conocidos por su cálida hospitalidad y amabilidad hacia los visitantes. Los viajeros son bienvenidos a sumergirse en la cultura local, interactuar con la gente y participar en festivales y celebraciones. Explorar el norte de Túnez con Nico Ruitmify te permitirá adentrarte en una región llena de historia, cultura y tradiciones arraigadas, dejando una impresión duradera en tu corazón y en tu memoria viajera. Suscríbete a nuestro canal Rutinas y Rutas y sigue disfrutando del recorrido de Nico Ruitmify por Túnez y África.